Muy bien, continuamos, cambiamos lugares, porque obviamente hay para mí un amigo de la casa, amigo personal, y a su vez va a ser gobernador de esta provincia. No tengo más que decirle con nosotros el actual intendente y futuro gobernador, Adán Ball. ¿Cómo le va? Buenas noches, gracias. Gracias por concedernos el honor de estar con nosotros. Porque anoche fuimos a ver una obra, vamos a aprovechar una ópera, al teatro con mi esposa, y estuvieron dos horas los tipos. Digo, mira, cuando estos sean famosos nos van a dar diez minutos y se van. Claro, eran buenos, pero suele ocurrir, te invitamos ahora porque después no sé si vas a tener tiempo para nosotros. Bueno, ¿cómo estás manejando todos estos días, que son fundamentales obviamente, en este proceso preelectoral? Muy bien, muy bien. Hay que dedicarle siempre la energía a la gestión. Hoy y mañana arrancamos muy temprano con el tema de transporte colectivo, bueno, ya está resuelto. Y hay que dedicarle mucha energía porque la gestión, el municipio no es como la provincia que es más piramidal. Es como, uno funciona como un piñón de una rueda de bicicleta. Entonces hay muchos rayos y permanentemente tiene que interactuar. Así que uno tiene que estar permanentemente activo, dando directivas, tomando decisiones de manera permanente. Tengo un equipo muy eficiente, pero aparece un problema todos los días. Así que hay que estar mucho concentrado en la gestión y bueno, ya después, más a la tarde y sobre todo a la noche, uno puede hacer distintas tareas propias de la campaña, que ha arrancado muy bien, en mucho equilibrio. Hemos tenido un cierre muy armónico. Se habló mucho durante el periodo previo, no se le mintió a nadie, no se le engañó a nadie. Todos pueden pegar, cosas que no ocurren, todos los partidos. Eso ha sido un elemento virtuoso. Y bueno, por supuesto hay que hacer un proceso de comunicación para darme una mayor cobertura de contacto, de vínculo y tal vez de conocimiento en toda la provincia, pero en eso vamos muy bien. Está bien. Bueno, de obras venimos hablando hace mucho tiempo. Hoy es esa, bueno, plaza emblemática para todo el mundo. ¿Quién no pasó por allí y lo lindo que quedó? Y muchos te critican porque te has dedicado a las plazas y demás, pero como han quedado, es espectacular la vara muy alta en este sentido, en materia de obra, de obra pública fundamentalmente. Pero obviamente esto no es lo único y tenés que proyectarte para adelante. ¿En qué camino estás en la longitud que lleva esto? Bueno, primero hablando un poquito de la zona, ¿por qué nos critican? Yo la verdad que no sé. Tal vez se lo critica, o el que critica puede estar en una situación de privilegio. ¿Por qué ponemos los espacios públicos de mejor calidad y en todos los barrios y en toda la ciudad? Bueno, justamente para que la gente lo pueda disfrutar. Antes no se podía hacer. Antes parece que nunca había plata para nada, no había plata para arreglar los camiones, para juntar la basura, para hacer un bacheo, para hacer una plaza. Hoy, mágicamente, la plata está y es que no se hayan aumentado los impuestos. O todo lo contrario, se maneja de manera ordenada, eficiente. Eso nos está permitiendo brindar los servicios y hacer muchísimas obras. En este caso puntual, la plaza hoy, la plaza de la locomotora. Yo iba cuando era chiquito a jugar, pero estaba destartada la locomotora. Y ahora es impecable, con juegos de la mejor calidad que existe en la Argentina. Y esa misma calidad que hoy podemos ver en la plaza de la Petit Pizan, que es al final de la costanera, la vamos a ver en la plaza del centro y en cada una de las plazas de los barrios, porque en todos lados ponemos la misma calidad, porque todos los chicos, y especialmente las de los barrios, tienen que tener acceso a los mejores juegos, a las mejores plazas, a la mejor comodidad. Con respecto a la tarea, Rubén, seguimos en una tarea de la gestión que demanda. Luego estamos haciendo un proceso de comunicación, reuniones, en muchos lugares tenemos muchos candidatos, hay 83 municipios, tenemos 149 listas, por lo tanto en algunos lugares hay 2, 3, 4, 5, ya está, 6 candidatos. Pero ¿cuántos candidatos del oficialismo hay? Casi 150 listas de 83 municipios. Después hay otras 150 listas más de comunas y de juntas de jóvenes. Qué importante que van a ser los municipios y las comunas. Muy importante, muy importante. Hay tal vez en 40 municipios, 39 concretamente, que llevan un solo candidato, y en otros hay 2, en algunos hay 3, en algunos hay 4, en algunos hay 5. ¿Qué marca eso? Que hay muchísimas ganas de participar. Y lo que estamos intentando, y en esta etapa se está haciendo, es que sea una participación armónica, que esté basada en propuesta, que a la gente le lleven propuesta para que puedan elegir, que no se haga como se está haciendo por ahí, tal vez más se nota a nivel nacional, que sean chicanas, que sean peleas, no, la energía apuesta en hacer buenas propuestas, que la gente pueda elegir, sabiendo que van a tener un gobernador que lo va a acompañar para que en todo el territorio provincial se puedan desarrollar de manera normal, segura. Entonces estamos en esa etapa, ahora cuando ya tome licencia aquí en el municipio, yo voy a empezar a tener una salida más activa a distintas localidades, llegando a las PASO, y luego una situación más intensa en las generales. Hemos tenido muchas reuniones, el viernes tuvimos una reunión en Villahuay con todas las entidades del campo, una reunión con los 17 departamentos, fue muy interesante, pudimos tener el contacto. Ahí pueden ver que una persona de carne y hueso está muy preparada para resolver problemas, eso a veces lleva a un impacto, dice, no, mirá, hicimos varias preguntas y de todas tenían un tipo de respuesta. Bueno, eso es lo más importante, conocer la provincia, conocer cómo funciona el Estado, trabajar, amar entre ríos, ser de entre ríos de aquí, de esta provincia, dejarle la certeza que cuando terminemos la gestión vamos a seguir viviendo acá, por lo tanto nos preocupa que se desarrolle la provincia, no es que dentro de cuatro años vamos a volver a Capital Federal, a otro lugar nos vamos a quedar viviendo acá, eso muestra claramente el compromiso que tenemos por nuestra tierra y eso genera un ida y vuelta muy, pero muy virtuoso con los enterrianos. Así que vamos en esa etapa, pero muy bien, la verdad que muy bien, muy bien y aplicándole el tiempo que le podemos aplicar porque todavía tenemos la tarea intensa en la ciudad de Paraná. ¿Qué diseño tenés pensado en una seguramente nueva relación con la justicia y policía, gobierno, justicia, gobierno, justicia, bueno, como vos quieras, a ver, dividirlo a esto, porque sé que algo estás diseñando en este sentido. Básicamente el tema de la seguridad, que es un tema que utiliza la oposición para hacer una campaña, o sea, más allá de reconocer que en distintos lugares del país, particularmente Rosario o en distintos lugares hay graves problemas de seguridad, siempre hay problemas de seguridad que hay que ir ajustando. Entonces, nosotros tenemos la experiencia, en el caso particular, de haber estado casi 10 años de ministro de gobierno, o sea, conocer bien la provincia, tener un conocimiento concreto de cómo funciona el sistema de seguridad, haber intervenido. Mirá, Rubén, nosotros hicimos la creación, cuando yo era ministro, de la Secretaría de Delitos Rurales, de la Secretaría de Seguridad Vial, de la Secretaría de Criminalística, con todo el equipamiento que tiene el laboratorio, que es de los mejores que existe en el país. La división trata de personas, cuando todavía no se hablaba de esta situación. Cada uno de los hoy comisarios que están al frente de una comisaría, cuando era ministro, pusimos a la disposición que tenían que ser egresados universitarios en seguridad. Un poco se enojaron en ese momento, pero hoy todos son universitarios. ¿Qué es lo que implica eso? Un esforzarse, un querer seguir avanzando, y hoy eso es un ejemplo en todo el país. Por lo tanto, tenemos una policía preparada, que hay que seguir profesionalizándola, que hay que seguir acompañándolo con una buena inversión materiales, y también en sus ingresos. Y el tema de seguridad, nosotros lo estamos trabajando para que sea un trabajo mancomunado entre la policía y la justicia, cosa que no existía, diría, o que no existe en la práctica. Este vínculo tiene que ser necesario. La policía, el Ministerio Público Fiscal y los jueces de garantía. En un esquema donde se conozcan, donde interactúen, donde trabajen en conjunto. Porque si no, la policía lleva adelante una tarea, luego no hay esa misma sinergia con el Ministerio Público Fiscal o con los jueces de garantía, y se empieza a generar un deterioro en la relación, y se empieza a ver cosas que la gente no quiere ver, como a veces ocurre que, bueno, se dice, entran por una puerta, salen por la otra, etcétera, etcétera. Entonces, el nuevo sistema de seguridad que tenemos, el que vamos a implementar en la provincia de Entre Ríos, y sobre lo que estoy trabajando, no solamente en la idea, sino también en la implementación con la normativa apropiada, es un trabajo mancomunado, reitero, policía y justicia, para que esa seguridad realmente tenga todo lo necesario para ser eficaz, ser eficiente. Si seguimos trabajando así un poquito aislados, como se está trabajando actualmente, los resultados nunca van a ser los que deberían ser. Sí, evidentemente hay fallas en el sistema, pero lo que de alguna manera suple todas esas pequeñas fallas, como vos decís que hay, de organización, roces, bueno, se da con tener institucionalmente, lo han dicho expertos, la mejor policía del país. Está preparada, está capacitada, gente honesta, profesionalizada, pero hay que ir por más, hay que ir por más. Entonces, partiendo de lo que se tiene, también generando una perspectiva totalmente distinta. Y, por supuesto, trabajando con los municipios, Rubén, los municipios y los gobiernos locales pueden aportar mucho. ¿Qué significa? Bueno, si en la plaza, que tanto critican que hacemos lindas plazas, y que, bueno, a veces se critica cuando uno tiene la posibilidad de pagar la cuota de un club, cuando los chicos pueden ir a una escuela que tiene deporte, pero cuando uno no tiene esa posibilidad, o cuando uno no tiene un patio en el fondo de la casa, y no puede sacar un sillón para tomar un mate, o que el abuelo o la abuela puedan comer un bizcocho, tomar un mate, los chicos jugar, y puede ir a dos cuadras y tener una plaza, ahí se empieza a valorar de una manera distinta. O cuando uno dice, ¿dónde viví? Allá está, al lado de la placita. Ah, existe el... Se genera como un orgullo del propio barrio tener un lugar apropiado. Volviendo al tema de qué pueden hacer los municipios. Iluminación, desmalezado, las calles transitales, todo lo que contribuye a que la policía pueda entrar, pueda egresar. Obviamente que el sistema de cámaras es un sistema que se está desarrollando muy bien en todo el territorio provincial, con un fondo que en su momento, cuando era ministro, creamos que viene del juego y que todos los meses deposita el IAFA y el Ministerio del Gobierno y se aplica básicamente a las cámaras, que se invierten y que controlan la policía. Todo es prevención. Prevención, prevención y prevención. Esa es la tarea. Pero cuando ocurre el delito o en el mientras tanto de la prevención, es fundamental que cuando se necesite un sábado a la noche o un domingo a la mañana, levantar el teléfono que al otro lado haya un fiscal que atienda y que es directiva, porque lo que tienen que llevar adelante las tareas de investigación son los fiscales. Sí, y que en esto no deberían tener vida propia. Sí, yo creo que vamos a... Ve una crítica que le hace el periodismo. Yo creo que vamos a poder armar un muy buen equipo. Por supuesto que yo tengo los recursos humanos, la decisión política y la visión para llevar adelante esta estrategia. No es que yo los saco estos de los focus groups o que aparecen en una encuesta. Lo tenemos claro, lo vemos en la experiencia, lo vemos en la ciudad de Paraná y tenemos la decisión política y la capacidad para llevar adelante las modificaciones para obtener estos resultados. No solamente utilizarlo en la campaña para quedar bien y que digan que la gente se preocupa. Me conocen, van a ver, una vez que transitemos el camino, que los resultados van a aparecer. Más allá de lo que tienen que ver con todas las herramientas legislativas que se van a necesitar para esto, ¿se estudia la posibilidad de una modificación de la orgánica del ministerio justamente para que este trabajo sea mucho más articulado en torno a esta relación que muchas veces se da, que es dispar? Obviamente cada gobernador tiene su perspectiva y genera habitualmente una modificación a la ley del ministerio. Yo creo que nosotros tenemos que tener una estructura que no sea grande, pero que sea especialista. ¿A qué me refiero? Sí me imagino una modificación porque básicamente, para dar un ejemplo claro, no hay que se entienda, la hacienda pública es la hacienda que controla el ingreso, el egreso, presupuesto, tesorería, todo lo que es la negociación salarial. Bueno, nosotros decimos ministerio de economía, pero en realidad el ministerio de la hacienda, la hacienda pública, el manejar el ingreso, egreso y los gastos. Tenemos que tener profesionalización y un equipo muy claro en todo lo que es la parte de economía ¿qué me refiero? A la parte de puertos, a la parte de camino, a la parte de energía, energía alternativa, a la parte de producción, al acompañamiento al campo, al acompañamiento de la industria y sobre todo, esos temas, mi visión es establecer un ministerio muy robusto que acompañe todo el sector productivo, que acompañe al campo, que acompañe y que pueda desarrollar, como hemos desarrollado en la ciudad de Paraná, una gran inversión del sector privado. ¿De qué manera? Acompañando al sector privado desde el Estado, apalancándone con obras de infraestructura para generar mayor inversión y para generar mayores puestos de trabajo. Cosa que hicimos en la ciudad de Paraná. Para mí es muy fácil a veces cuando salgo a los medios y contar qué es lo que vamos a hacerlo, porque tranquilamente cada cosa que yo planteo le digo esto lo hicimos en Paraná y se lo sintetizo en dos palabras, porque tampoco uno puede ser tan autorreferencial. Pero cuando la gente dice ah, estos son hechos concretos, esta gente trabajó y lo ha hecho y por el otro lado ve y dice pero esto es un producto publicitario lleno de slogan que salen de los focus groups, ahí empieza a tomar la decisión en quién confiar. ¿Se entiende? Sí, totalmente. Totalmente, totalmente. Consejo de la Magistratura, ya que estamos en esto seguimos un poquito. Para marcar de alguna manera diferencia con algunos temas que son diarios para vos, por ejemplo, nosotros ya estamos planteando un futuro gobierno, me parece, estoy convencido, entonces es el momento de entrar a hacerle el oído a la gente, comunicarle cuáles son tus ideas básicas en este tema que después obviamente será ir ampliando con tu equipo en el gobierno, con la legislatura, en fin, un trabajo bastante fino que hay que hacer. Transparencia, eficiencia, eficiencia y transparencia y que integren todos los sectores que la ley en su momento ha definido que integren con equilibrio, priorizando, digamos, concretamente que esa herramienta que se plasmó primero en un decreto y después tiene rango en la iniciativa respectiva sea realmente una herramienta apropiada para elegir a los mejores funcionarios, jueces, fiscales de nuestra provincia. Así que bueno, básicamente eso, transparencia, eficiencia que integren las instituciones, que se trabaje con una visión amplia y que de esa manera siempre se puedan seleccionar las mejores personas para cumplir esa rueda. ¿Dejaste solucionado el tema del transporte urbano para hoy o para siempre? No, para hoy. El tema es el siguiente. Bueno, pero ya tiene un componente político este paro. Ver las denuncias que se presentaron en Misiones por agresión del titular de las empresas, el llamado El Amarillo, que no le permitía a otro salir a trabajar, hoy una denuncia, evidentemente el componente político está máximo y con algunas fotos que uno alcanza a ver de dirigentes gremiales con candidatos en reuniones que no son productivas para la gente, serán productivas para ellos, pero para la gente no, en el caso tuyo ser intendente que sos el que de alguna manera vas a pelear por y para la gente con respecto al servicio, al boleto y demás, no tiene nada que ver esas fotos de campaña que hacen algunos con lo que vos estás haciendo. Yo te preguntaba cómo lo solucionaste para hoy. Vamos a aclararlo. primero, tenemos que tener en cuenta Rubén, y vos de esto conocés y mucho que de acá hasta el 23 de octubre vamos a tener innumerables campañas, innumerables situaciones de ver de qué manera se le puede complicar a un gobierno provincial, a un gobierno local, la gestión, creciendo que de esa manera la gente se va a enojar, lo va a votar en contra e interpretando que los que están haciendo eso son mejores. Ojo, muchos de ellos ya tuvieron la responsabilidad de gobernar. Sí. Exacto. No crean que todo cambio es mejor. Muchas veces los cambios no son para mejor. De hecho, nosotros fuimos un cambio positivo desde el 2019 y adelante, y el grupo anterior se llamaba Junto por el Cambio, pero el cambio lo hicimos nosotros, porque podemos juntar la basura, porque podemos brindar servicios, porque podemos hacer obra pública, porque hacemos eventos para que el paraneense lo pueda disfrutar y el turista también lo pueda disfrutar, porque generamos nuevos atractores del turismo, porque hicimos el hilote curupí para que la gente pueda visitarlo, porque hicimos el bus turístico para que la gente tenga un nuevo atractor, tenemos los espacios públicos, empezamos la última obra abandonada por la gestión anterior. Yo terminé todas las obras iniciadas y abandonadas por la gestión anterior, que cuando arrancamos teníamos una deuda tremenda, las terminé todas. Y yo decía, no, ¿por qué terminaste tal obra si la empezó la gestión anterior? Porque la gente no tiene ningún, no tiene la culpa de los errores que a veces se cometen en política. La única obra que me faltaba, ¿sabes cuál era el error? El planetario. Que a mí me parece una excelente idea, pero no había plata para hacerlo. O sea, la gestión anterior empezó, hizo un poquito de hormigón, obviamente la empresa se fue, se terminó, y a mí siempre me quedó como una muy buena idea, pero que no había plata, menos cuando empezamos que había una deuda de más de 1.600 millones de pesos, cuando entramos no había plata ni siquiera para pagar sueltos en la municipalidad. Llevamos adelante la gestión, conseguimos que el Ministerio de Ciencia y Tecnología nos financie la obra, son varios millones de dólares, empezó la obra dentro de dos semanas y dentro de un año, un año y medio, porque ya están todos los fondos, vamos a tener un planetario que va a ser el mejor de la región. Es más, creo que hasta se debería llamar Sergio Barisco, ¿por qué? Porque fue su idea, lo que no quiere decir que haya tenido la plata. No, 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 está bien, una visión, una visión, una visión, claramente. Hay un lugar en Estados Unidos que desarrolla tecnología, que Silicon Valley, que dice un dólar por una idea. Sí. Después hay que hacer las cosas. Claro. ¿Entiendes? Pero bueno, yo creo que fue una muy buena visión. Lamentablemente la municipalidad estaba recontrafundida, un descalabro, no la pudo hacer. Nosotros no la pudimos hacer al principio, ¿por qué? Porque había que comprar camiones para juntar la basura, arreglar los problemas del agua, de la iluminación, cortar el pasto, equiparnos, bla, 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 bla. Resuelto todo esto y obteniendo el acompañamiento del Ministerio de Ciencia y Tecnología, dentro de un año y un año y medio vamos a tener un lugar que me imagino los chicos en vez de ir a Córdoba, de ir a Bariloche, de ir a Mendoza, bueno, venía a Paraná, planetario, que va a ser el más lindo de la región, en un parque precioso, en una ciudad preciosa. Así que, bueno, cuando uno plantea esto de por qué tiene que terminar las obras del intendente anterior, aún abandonadas y en algunos casos habiendo sido muy buena idea y otras siendo no muy buena idea, es justamente porque la gente no tiene la culpa de lo que hacemos los políticos a veces que por campaña, por querer comprar una voluntad, por querer ganar una elección, se cometen un montón de errores. Y volviendo a lo que vos decías, ¿no? Esto de la gente cuando plantea una situación como la del transporte. Lo del transporte se resolvió, hoy mañana a las 7 me junté con el Ministro de Economía y con mi equipo de transporte y le buscamos una solución. ¿Cuál fue la solución financiera? ¿Cuál? La provincia adelanta los fondos de un aporte que tiene que venir de la nación. ¿Estaba todo muy desfasado? No, no. Estaba todo en tiempo y forma. Pero bueno, el gremio dijo, no, nosotros si no nos pagan esta diferencia no salimos. Se acordó, se les avisó, muchachos mañana van a cobrar, presten el servicio. No, no, si la plata no está acá depositada, nosotros no arranca, bueno, se va a depositar mañana. Entonces, ante esta situación tan hostil y tan poco solidaria para la gente que tiene que tomar el transporte público para ir a trabajar, ¿se entiende? Porque parece que a nadie le importa eso, a mí sí me importa, pido la conciliación obligatoria. La conciliación obligatoria es casi inútil porque en definitiva mañana a las 10 iba a estar la plata depositada porque nosotros ya tenemos todo. Pero bueno, como dijeron, no, nosotros no vamos a arrancar. Entonces mañana era otro día más de paro. Entonces la gente tenía que levantar, tenía que venir a trabajar en el comercio, decimos que no hay clase, pero tiene que acá, entonces se genera todo un problema. Entonces en ese contexto uno dice, ¿y por qué no lo arreglaron antes, vale al tema? ¿Sabés por qué no lo arreglamos antes, Rubén? Porque el convenio que firmó de concesión la gestión anterior aprobada por el Consejo Deliberante donde ahí vivía un concejal que hoy quiere ser intendente, ¿se entiende? Se aprobó un convenio donde se le dio a la concesión hasta el 2025 en donde, bueno, se le da un montón de situaciones. Si yo ese convenio lo hubiera roto, le hubiera dicho bien, va al 24 horas, bien, va al 48 horas, bien, va al a la 72 hora tenía una demanda que hubieran sido miles de millones de pesos, que lo tenés que pagar vos, y todo lo que están mirando. No lo tiene que pagar Val, no lo tiene que pagar Val, ni tampoco el concejal, ni el candidato intendente, lo tiene que pagar la gente. Yo no podía cometer ese grado de irresponsabilidad, aparte, en esta gana siempre de meterle al estado de los problemas, hasta el mismo convenio decía, y si eventualmente se rescinde los 400, 500 choferes, tienen que ser empleados de la municipalidad. Sí. Entonces yo digo, bueno, pero a ver, a ver, ¿a dónde? Sí, porque hay una ordenanza en ese sentido. Ordenanza que aprobó. Sí, sí, recuerdo. ¿Cómo se cambió, cómo se manipuló todo eso? Porque anteriormente la relación era distinta, ¿no? Bueno, porque ahora está el condimento político, tenemos nombre todo, de lo que están haciendo ahora. Nunca un gremio estuvo tan metido en política como ahora. ¿Por qué? Porque no son de acá. No. Y responden a la empresa ERSA. Que a Roberto Alvici. Chao. Rubén, esto se va a resolver, si está resuelto o no, no está resuelto porque el problema de fondo de lo que yo recién dije sigue existiendo hasta que venza ese convenio. ¿Cuál es la buena noticia? Nosotros teníamos un plan para intervenir en el transporte público muy estudiado, con un acompañamiento que tiene que ser del gobierno provincial, cosa que yo me comprometo para la próxima gestión municipal, y darle una intervención desde otra perspectiva para definitivamente no ser más rehenes del sistema de transporte. Los panarenses no pueden ser más rehenes. Serán en otras ciudades de la Argentina, pero acá con inteligencia, con un trabajo en conjunto y unidos, les puedo asegurar que se puede resolver el problema. reitero, me van a decir, ¿por qué no lo hiciste antes? Por todo lo que expliqué, porque si antes lo hubiéramos hecho, hubiéramos tenido una demanda de miles de millones de pesos que yo de ninguna manera iba a someter al pueblo entrerriano a no tener transporte y terminar haciéndole un hermoso negocio a los empresarios. Bueno, que están ahí, que están con muchas ganas de esa situación. Claro, vamos a coincidir... Pero no íbamos a caer en esa trampa. No, por eso mismo. Vamos a coincidir que Marcelo Lichi vivió toda la vida de las demandas contra el municipio. Es así, creo que nunca pagó una multa, esto es la realidad, y vivió así, es amigo, pero bueno, acá vamos a poner por delante a la gente, si no a los amigos, me parece. Vos hablabas recién de lo que fue en su momento la relación de Roberto Arbizú con otras fuerzas políticas. Creo que eso también en Paraná lo conoce todo el mundo. Era funcionario municipal y manejaba el transporte. Y oiga, hoy está manejándolo en nombre de Romero, el correntino. Pero es un amigo, lo sabemos y lo decimos y no hay ningún tipo de inconveniente, pero la realidad es esta, sacándose el voto con el enemigo, con el que va a venir a entregarle. Ahora, para cambiar o hacer una intervención desde otro sector, como dijiste, tomando, que no significa intervenir nada, por ejemplo, vas a consultar a la gente o Rosario Romero en el caso que sea o Gustavo Guzmán, van a consultar a la gente qué hacer con el servicio. Totalmente, totalmente. Hay distintas alternativas, implica una intervención fuerte por parte del Estado que el gobierno ya tiene que acompañar. Tenemos ya desarrollado un estudio que hicieron profesionales contratados por el CFI, el CFI para que entiendan es el Consejo Federal de Inversión que a veces a requerimiento de los gobiernos provinciales financia determinados estudios. Entonces, nosotros recurrimos hace dos años al gobierno provincial porque ya veníamos de alguna manera que esto necesitaba una solución y esta empresa consultora experta en movilidad urbana fue contratada por el CFI y a nosotros nos salió cero pesos. Brasilera, ¿no? Sí, pero bueno, a ver, han resuelto situaciones. Nosotros en el Gran Paraná tenemos Paraná, Polonia Avellaneda, San Benito, Oro Verde, ponerle voz a José Montrul y ellos han resuelto lugares en Brasil donde han tenido 46 municipios. Claro, el estado de San Pablo no se maneja así nomás con una millonía de habitantes. No se puede resolver el problema del transporte en el área metropolitana diciendo, Val, mira, que los colectivos anden en Paraná y le demanen... No, cinco municipios, 500.000, seiscientos mil habitantes. Hay que tener en cuenta la gente de Oro Verde, de Colonia Avellaneda, de San Benito, que todos los días vienen a trabajar a Paraná y regresan a sus ciudades. O sea, el sistema de transporte tiene que ser un sistema más complejo e integrativo y así tenemos que empezar a pensar la región metropolitana, Paraná, no es que suene tan linda, digo porque hay metrópolis alrededor de Paraná, en donde ya hoy estamos trabajando en la basura, porque muchos de sus municipios traen y hacen la disposición final en nuestro sistema. El agua, estamos haciendo una nueva planta, un acueducto para que lleve agua a Colonia Avellaneda, San Benito y Oro Verde y hay que avanzar en otros aspectos más porque se transforma en una gran metrópolis en donde los problemas están todos muy cercanos y la capital de la provincia no puede mirar para otro lado. Y ahí también viven entreprianos que necesitan y merecen vivir. Y muchos de ellos paranaenses que hace poco se mudaron. Exactamente. También hay que dejar en claro. El problema no se lo puede cerrar uno y decir bueno yo me cierro mi casa, la marca. No, hay que verlo con esa visión y la verdad que eso es una cuestión de expertos, Rubén. Soy contador, puedo saber de número, pero cuando uno avanza en un estudio tan complejo como la movilidad urbana donde hay un flujo de personas de acá, de allá, de allá, hoy con la tecnología con la tarjeta hay una gran cantidad de información en donde uno puede ver el flujo de personas, los horarios, hacia dónde van, hacia dónde ven. Todo eso hay que establecer un nuevo sistema que nos permita tener un sistema de transporte público más eficiente y más barato. Recién hablado del tema del agua. Bueno, es un reclamo permanente en algunos sectores. Se han hecho muchas cosas, sin duda. ¿Cómo vas a terminar tu gestión en Paraná? ¿Cómo la vas a proyectar en esto no solamente con el acuaducto y el área metropolitana? Muy bien, muy pero muy bien. Hemos logrado soluciones históricas que por ahí no se han logrado tal vez comunicar mucho. ¿Cuáles son las soluciones? Primero, nos independizamos de la altura del río Paraná. ¿Ustedes se acuerdan que el río Paraná de 0 a menos 45? Nosotros fuimos bajando la bomba bajo el río, bajamos la bomba bajo el río, bajamos la bomba bajo el río, llegamos al pie de hormigón, no podíamos bajar más la bomba. Tuvimos que hacer una gran olla que estaban como 10 millones de litros, el río estaba acá, la bomba podía chupar hasta acá, tirábamos el agua del río a una gran olla, chupábamos de acá y venía la planta venía Ramírez. Una cosa tan precaria, tan básica, pero yo lo cuento a veces en otro lugar y tenemos el video. Pasa con las piletas en el domicilio, la bomba llega hasta ahí y después no te chupa más, tenés que tirar una bomba extra al fondo para sacar todo el agua. Y esa bomba que nosotros poníamos para chupar el agua y la agua esa gran olla, tiraban un millón y medio de litros por hora y funcionaban las 24 horas. Tiraban agua y la bomba chupaba y teníamos una vigilancia permanente porque si estas bombas no tiraban a la olla y esta bomba chupaba todo se podía quemar si chupaban más allá. Claro, claro. Teníamos una hora de más en seguridad, por eso teníamos varias bombas. Algunas por ahí se calentaban, se recalentaban porque tenían que andar las 24 horas, tac, tac, la otra y seguir chupando. Bueno, conclusión, nos independizamos de la altura del río. Hoy el río puede estar de cero a menos 2 metros y las bombas pueden tomar agua. O sea, bajante, no va a haber problema de captación para potabilizar. En ese momento tuvimos problemas resueltos. Estamos construyendo una nueva planta de agua similar a la actual para duplicar la cantidad de agua que se produce en Paraná. A partir de esa nueva planta se está construyendo un acueducto. Una parte va hasta la zona de calle Churrarín y de ahí va hacia San Benito y Oro Verde y el otro continúa y va hasta lo que es Parque del Lago y luego continúa al nuevo centro distribuidor sur que estamos haciendo en calle Juan Bejusto. Ese nuevo centro distribuidor de Juan Bejusto que estaba en el plan director de agua que hizo Julio Solanas hace un montón de tiempo y que nadie lo construyó como un gobierno y hubiera estado hecho esa gente del sur nunca hubiera tenido problema. A partir de ese centro distribuidor sur que ya está en construcción pagado por la nación que ejecuta la municipalidad se va a darle agua a toda la zona sur que son más o menos unos 60.000 habitantes y todo ese centro distribuidor está calculado para seguir con un caño de 600 para llegar a Oro Verde entonces la planta nueva no solamente va a reforzar el agua de la ciudad de Paraná sino que va a permitir darle agua a Oro Verde a Colonia Avellaneda y a Anzamenito tercer tema entonces nombramos la independencia de la altura del río nombramos una nueva planta nombramos el acueducto nombramos el centro de distribuidor sur otra obra importante la colocación de las válvulas inteligentes que ustedes vieron que se colocaron esas válvulas inteligentes se pueden controlar a control remoto a distancia siempre cuando había un corte iban los empleados municipales las llaves cerraban a veces se cerraba una vuelta más o se abría una vuelta menos y había poca presión ¿de qué pasó? sí claro está como la corte y la larga de la recolección de residuos o incluso rompían o al día por la o al grado público que te ponía más chiquita o a veces qué es lo que pasa a veces son válvulas que tienen 120 años a veces eso funciona como una guillotina a veces por algún problema se baja y queda trancada y está abajo y nadie sabe hay habido válvulas que están fragmentadas arriba y como no se llevó nunca un registro no se sabe dónde está bueno conclusión nosotros lo hicimos un plan que se llama redes inteligentes uno que fue la colocación de 43 válvulas esas válvulas se van colocando paulatinamente algunas tienen desde 900 hasta 350 o sea 90 centímetros 35 centímetros se manejan con una escala que es un programa a distancia y se pueden abrir o cerrar de esa manera que puede ocurrir por ejemplo hoy se rompe un caño en calle Colón hay que cerrar la planta de Avenida Ramírez y queda todo San Ortiz sin agua claro pero ya bueno hay que cerrar acá no hay válvulas no pero y bueno se entiende entonces esas válvulas inteligentes nos permiten administrar y nos van a permitir conocer porque aparte de administrar eso nos dan el caudalímetro que significa entre esta válvula y esta válvula por ahí pasan kilómetros de distancia pasa una cantidad de agua por acá una cantidad de agua por acá si lo que pasa entre acá y acá coincide con el consumo está todo bien si no coincide alguien está tirando alguien está tirando agua de más ¿sabes lo que ha pasado Rubén? se ha roto caños grandes este caño grande por alguna razón ha estado cerca de un desagüe pluvial va por los pluviales se va a un arroyo y uno nunca sabe entonces muchas veces yo he mandado che tenemos acá acá y se cerraron y se bajó enseguida la reserva pero le digo ¿cómo se va a bajar si la gente no puede consumir tanta agua? y se bajaron y se bajaron bueno van los arroyos son los filetines de los barrios a veces pero a veces pasa el dinero entonces miraban miraban y ahí entraban unos caños capaz que hace 10 años que están perdiendo agua y sale plata para potabilizar el agua no es barata es que cuando uno ve la cantidad cuando uno ve la cantidad de litros que se potabilizan por día y lo que dice la organización mundial de la salud que son aptos para el consumo diario por persona nos está sobrando mucha agua y en realidad Paraná tiene lugares a donde muchas veces no le llega entonces en algún lugar se pierde ese agua no es solamente derroche ¿cuántos litros se potabilizan Paraná de agua? no, no tengo idea 264 millones de litros ¿por día? sí en época ¿cuánto cuesta es potabilizar? y eso te da razón de 800 litros por persona ¿cuánto la organización mundial de la salud quiere decir? 800 litros ¿200 es lo que consumo yo? no no es que lo consumí no está bien yo entiendo bueno pero vos imaginate una persona cada persona consumir 200 litros es una infinidad o sea ya sea el aseo y un montón pero obviamente pasa esto ¿no? el hecho de lo que se potabiliza y lo que después muchos dicen no falta no tengo presión y bueno se pierde en algún lado parte de la presión esto es importante el centro distribuidor sur tiene un gran una gran solución ¿cuál es el tema? pensemos cuando estamos en nuestra casa abrimos la canilla para sacar agua para tomar y un integrante de la familia abre la canilla para regar el agua bajó si alguien se está bañando cierran la canilla que el caleformo manda y fíjate el lavarropa ¿qué quiere decir? muchos caños cuando tienen una tirada muy larga se van como desangrando o sea acá hay mucha presión y la presión va cayendo 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 y en la cola no hay presión y acá hay mucha presión a veces que ocurre en épocas de verano donde la gente a la noche deja de consumir acá se le está mandando acá hay muchos lugares que van por gravedad pero hay otros que van por bombas se le da presión 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 la gente a la noche se puede consumir al otro día tenemos 10 caños rotos porque los reventamos por la presión que le damos y ahí ni en invierno ni que hablar entonces el centro distribuidor sur ¿qué es lo que va a lograr? es un caño de 13 kilómetros que va desde la planta de Echeverría hasta calle Juan B. Justo un caño directo y desde ahí se compró en su momento un terreno que es muy alto que está a 105 metros sobre el nivel del mar se hace el centro distribuidor y desde ahí se distribuye todo por gravedad menos gasto menos energía menos costo y eso le va a permitir a toda la gente de la zona sur que el agua se distribuya por acá hoy ¿qué estamos haciendo? impulsando de avenida Ejército y bueno avenida Ejército varios kilómetros bien más o menos mal en el verano en el sur en Mayagua ¿entiendes? pero ¿por qué? porque tenemos problemas de distribución nosotros tenemos muy buena captación del río tenemos muy buena potabilización pero tenemos problemas de distribución entonces en la cola de la distribución en un terreno bajo no hay problema que eso no pide pero en el terreno alto no tiene agua claro y no hay forma de resolverlo eso y ni que hablar de la calidad del agua ni que hablar de la calidad del agua porque eso es importante la calidad del agua uno u otro lado si se da cuenta de la mejor sí 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 arduo trabajo le vas a dejar al que te suceda o la que te suceda en el cargo van a tener por dos años no van a tener tiempo para pelearse en dos años van a tener que preparar el mate el termo y recorrer ahora que le voy a dejar en marcha interesante es planetario tiene como un año y medio para ejecutarse está en marcha y con fondo estamos empezando calle Juan B. Justo que siempre los vecinos estaban enojados porque pasaba el transporte público hicimos el proyecto se está adjudicando primero calle Juan B. Justo desde Avenida Ramírez hasta Avenida de las Américas desde Avenida de la América hasta Garrigó y desde Garrigó hasta Sani 2 kilómetros 700 2.700 metros 12 metros con vereda con semáforo luz LED calle Valvín desde Ramírez hasta Avenida de las Américas tiene una caída así cualquier cosa que uno le tira llueve y se lleva todo lo desagüe Plural y calle Valvín calle Avenida Ramírez desde Noaco hasta Lisandro de la Torre es una obra muy importante que gestionamos y que firmamos el convenio cuando lo visitó el presidente y el ministro Catopodi en el Procrear y ya se licitó y estamos empezando y esta semana nos están aprobando calle escuchen bien Valvín desde Sani hasta Caputo Caputo desde el aeropuerto hasta Newbury Newbury desde Caputo hasta la ruta 12 y Soldado Bordón saliendo de Newbury pasando por Miguel David llegando a las vías y subiendo a la autopista que estamos construyendo de la ruta 12 eso es una obra de dos años una inversión de casi cuatro millones Bordón tanto el lío que trajo pero de todos los calibres de todos los tamaños mirá lo que va a terminar y tal vez no lo diga lo que van a costar esos terrenos que en muchos casos fueron 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 intrusados eso y tal vez y tal vez no lo digas pero hay que apelar a la memoria esto se podía haber hecho antes si la oposición no hubiera rechazado el presupuesto porque esas obras hasta la terminal tendríamos estaban presupuestadas en ese presupuesto que la oposición rechazó eso está bueno recordarlo nosotros esto lo habíamos planteado hace dos años estaba en el presupuesto cuando el presupuesto ese no se aprobó en el reconducido se reconducieron las partidas pero no estaba la aprobación legislativa que tenía que tener las obras nadie dice nada pero fue una gran mezquindad de algunos legisladores nacionales o de candidatos a gobernador que nos perjudicaron mucho a los paranaenses bueno hubo que esperar un año gestionar incorporarlo en el presupuesto o ir a gestionar esa sobra que recién dije cero pesos le salió al paranaense escuchen bien es gestión es trabajar con un gobierno nacional federal y tener un gobernador que acompaña y un equipo en el municipio que no era gan que es profesional yo viajaba toda la semana le he dicho yo le llegué a los pasos contar algo en dos toneladas de salame queso dulce de leche miel para todas las segundas y terceras líneas de los militares está bien está vendiendo como corresponde eso es militar los proyectos pero no pero aparte para militar los proyectos lo está haciendo vos que es el intendente como él viene si él antes mandaban los gerentes no tenía que yo no no le mandaban los gerentes y en el camino se le quedaban con cosas gobernadores mandaban los gerentes que tenía en el camino se le quedaban con la mitad no yo estoy muy agradecido al gobierno nacional al gobernador que le decían mirá Gustavo Boiras vos andás no te caminás te aviso vende ni un problema siempre fuimos serios siempre fuimos responsables entonces a la medida que nos empezaron a dar obra las primeras fue Racedo después fue Rondó fue el puente Gallegal ¿se acuerdan? de la década que ocurrió fueron las pequeñas primeras obras que nos dieron después agarramos agarramos estamos haciendo el arroyo de las viejas es una obra importante que va a permitir recuperar el Thompson es una obra ¿cómo estar laburando? el domingo es impresionante ¿cuánto está previsto terminar eso? y eso va a estar seguramente a mitad del año que viene más o menos eso funcionando va a permitir primero arroyo las viejas desde Ambrosetti hasta arriba parque lineal iluminación para ir en veredas se puede ir en auto desde Ambrosetti hasta calle Raúl Solana dar la vuelta y volver por el otro lado todo lo que es se sañó el arroyo porque había varios conductos de cloacas rotos están los filtros biológicos para tratar el agua que viene del arroyo eso se vuelca se ha hecho todo el desagüe para que el tonso que cuando llovía se hacía ollas de agua se inundaba eso no queda más ese agua se va y después de la calle Raúl Solana se hacen los gaviones que son esas piedras que están adentro de esos cestos de alambre se coloca todo eso todo eso y se llega hasta el río todo iluminado para andar caminando en bicicleta o sea que vamos a tener un arroyo que va a estar integrado urbanísticamente a la ciudad que va a estar limpio el agua que va a salir no va a contaminar más el Thompson esos 400 metros de playa del Thompson no vamos a poder meter no vamos a poder bañar hoy estamos haciendo obras de infraestructura estamos colocando senderos de madera hay concesiones de lugares donde la gente va a poder ir a comer tomar los sombradores la verdad que vamos a tener como este año el año que viene va a haber playas increíbles de la ciudad de Paraná y vamos a recuperar el Thompson porque el arroyo de las viejas traía mucha contaminación eso era por un caño del colector cloacal que estaba roto eso se resolvió igual viene algo de contaminación sobre todo por algunas empresas que de manera ilegal arrojan este tipo de productos pero eso con los filtros biológicos va a lograr un tratamiento y el agua esa va a estar volcada aguas abajo del Thompson por lo tanto cuando se habilite nos vamos a poder meter al Thompson y nos vamos a poder bañar ya el agua se ha de limpia hicimos análisis el agua está impecable que es lo que pasa han sido 30 años de ir materia fecal de ir barro contaminado y se han hecho toda una costra de barro contaminado entonces cuando uno va mira el agua está perfecto pero cuando se mete adentro y saca el barro entonces ahora antes de que llegue el verano ya está planificado hay que hacer con una draga todo el retiro de los barros tirar arena en la medida que el río baje va a haber que hacerlo si el río no baja la gente no llega hasta los barros y bueno vamos a tener una playa de 400 metros una de las más grandes de la provincia para que disfrutemos los paranenses y también para que la gente que viene lo pueda disfrutar hablabas de las obras del parque lineal el arroyo las viejas y obviamente eso está sobre terrenos que le responden o le corresponden al municipio ahora evidentemente vas a tener que dejar preparado ya la ordenanza del banco de tierra que va a manejar o tiene que manejar la próxima gestión me parece porque obviamente con tantas obras esto ha tomado a verdad un costo elevadísimo aquella gente que por ahí tiene terrenos y o que ha bueno ha intrusado me parece el intrusado ha intrusado sobre esa situación es una situación legal que tiene que corresponderle a la justicia porque muchos de esos terrenos intrusados son privados con respecto al ordenamiento territorial Rubén hemos llevado un ordenamiento territorial muy fuerte sobre todo en las zonas productivas en el parque industrial un claro ejemplo nosotros ordenamos resolvimos muchas situaciones de intrusamiento sino que compramos 22 hectáreas que están incorporadas al parque para instalar nuevas empresas y también hemos llevado un proceso de regularización en muchos barrios que tenían una situación de intrusamiento una situación de irregularidad y a través de la Secretaría de Viviendas de la Nación hemos logrado una regularización como fue el barrio Iria que estaba sentado arriba de la ruta 12 y después en todo el proceso también en reconocimiento al acompañamiento que ha hecho el empleado municipal el año pasado compramos una tierra para hacer 150 viviendas esas 150 viviendas yo le pedí al Consejo Deliberante que me la autorice comprar con destino a hacer viviendas 70% empleados municipales y 30% que siempre queda de libre disponibilidad para el IABB que sea para los trabajadores del sector privado hicimos el convenio lo aceptó el IABB esas tierras ya están transferidas al IABB con toda la obra de infraestructura así que ahora lo que estoy gestionando es que se lleva adelante la licitación que se pueda hacer la vivienda que va a ser la primera vez en la historia que los empleados municipales van a poder participar ellos mismos de un sorteo cerrado y todas esas viviendas van a ser sorteo por supuesto están en la zona de la bancada grande que bueno la verdad que es un lugar muy lindo definitivamente es un loteo que no pudo prosperar y cuando se autorice se hace la evaluación no prosperó por cuestiones técnicas faltaba inversión privada no lo podían llevar adelante así que era un lugar muy bueno ojo Rubén no le compramos a los empleados municipales no 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 ni una zona inundable no y ahí viene empieza la reconversión de bajada grande y bueno y aparte después de la compra de ese terreno las familias que los venden tenían más tierra que querían vender nosotros decimos bueno nosotros no vamos a comprar si quieren me la regalan y no la donaron la donaron así que hicimos la donación nos dieron la donación tomamos la donación por ordenanza y ahora estamos asignándole le damos un terreno hermoso muy lindo frente a los humedales pero sin tener nada que ver con la parte de los humedales a la policía de Entre Ríos para que haga el mejor camping de la provincia para los policías y cuando esté el gobernador le voy a dar los recursos para hacer el mejor camping para que tengan un lugar para disfrutar para que puedan disfrutar toda la familia cuando vengan a Paraná puedan ir a un camping que sea un camping propio y bueno la verdad que estoy muy contento ellos ya lo fueron a ver le dije vayan a verlo si les gusta se lo damos fueron a verlo y decimos ya lo queremos así que ya estamos en proceso de donación otra parte se lo estamos donando no había dicho nada no, no había dicho nada quién no había dicho nada no, no, no jefe de policía no, bueno pues esto es muy reciente no, pero aparte él es muy cauteloso y yo también Rubén lo cuento porque acá teníamos con razón dicen que se queda bueno no, no, no eso no es que se queda ni nada pero a ver el cariño que yo le tengo falta tiempo todavía yo le tengo mucho cariño a la institución porque la verdad que en momentos muy difíciles siempre ha estado ves como como es la retaguardia de la democracia ¿no es cierto? es cierto cuando yo era ministro pasaron un montón de cosas la policía siempre estuvo siempre nos bancó entonces más allá de que algunos puedan pensar políticamente en un sentido o en otro saben que yo siempre los voy a defender obviamente siempre en el marco de lo que corresponde ¿no es cierto? siempre voy a defender a quien merezca ser defendido otra parte del terreno se lo estoy dando al Superior Tribunal de Justicia para que llegue a un camping que le va a quedar a 10 minutitos del palacio que hay una nueva relación y yo no, no pero eso lo hago descortar a ver vienen tiempos de cambio en la relación con la justicia y dos partes más muy importantes que deben ser unas 3 hectáreas cada uno estoy buscando a alguien concretamente Rubén yo se lo voy a dar a quien tenga plata para invertir algo si hay un club que me demuestre en un proyecto de inversión que tiene la plata se lo voy a donar si hay un sindicato que me demuestre que tiene la plata y va a invertir se lo doy no se lo voy a dar a otro para decir bueno, mirá voy a ver el día de mañana no y se lo vamos a resolver en las próximas semanas porque yo necesariamente tengo que trasladarle el dominio a esa persona para que bueno ayudarlo al acercamiento y después ayudarlo a que puedan desarrollar y toda esa parte se va a desarrollar de una manera virtuosa si no lo hacemos Rubén dentro de 10 años va a estar todo intrusado claro ¿está? o antes o antes y no es justo no es justo así que bueno la primera vez que lo cuento no nos cerraba porque en toda la ciudad y allá no se avanzaba ¿qué está pasando? ¿por qué esta mirada? siempre no, pero eso no se avanzaba porque era un terreno privado no, no, no que no tenía la gente posibilidad de desarrollarlo está perfecto reitero compramos esa tierra para los municipales recibimos donaciones tema que va avanzando en esto en conjunto lo primero que yo le pedí a mi equipo es que hagan un master plan ¿qué significa un master plan? tenemos esta tierra ¿qué vamos a hacer con esto? podemos hacer esto esto bueno división ta 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 el calle luz iluminación protección del ambiente cuidado con esto listo ¿tenés estos cuantos terrenos? me dijeron para dárselo a quien vos quieras entonces ¿le interesa un terreno? claro que sí ¿cómo que no? bueno yo solo los doy pídanmelo ¿está? así que bueno todo eso está en proceso yo la verdad que lo hago con todo el cariño porque sé que todas esas instituciones en este caso la policía y la justicia lo van a llevar adelante y bueno los otros dos terrenos estaremos asignándolos o a un sindicato o a una institución deportiva en la medida que nos demuestren que van a hacer algo no, no, no la siguiente pregunta medio como que se empezó a contestar porque era ¿qué cambia cuando Val y Monjo se dan cargo del gobierno? un poco ya se se avizora un poco ya introducí pero ¿qué otras cuestiones van a tener como ejes ustedes si acceden al gobierno provincial? básicamente la prestación de los servicios básicamente la prestación de servicios que eso es algo básico digamos que todo el mundo es como la gente para nada ¿qué quiere? mirá mínimamente esconde la basura antes no podía ni juntar pero yo no puedo sacar el pecho diciendo mirá que nosotros escondamos la basura es tu trabajo es lo mínimo que tiene que hacer el municipio ahora si ya está haciendo un campo fotovoltaico para producir energía renovable y barata en el parque industrial y lo vas a inyectar a la empresa del parque para darle mayor competitividad y que puedan generar puerto de trabajo ahí yo lo puedo contar contento porque eso todos los municipios no lo pueden hacer si les cuento que estamos haciendo el distrito del conocimiento para que las empresas como Google y Amazon en vez de irse a otros lugares del mundo vengan a Paraná se instalen y después de tu trabajo si me puedo sentir orgulloso porque otros municipios no lo puedo hacer ahora lo básico hay que hacer en la provincia a tu respuesta vamos exactamente en el mismo camino ahora bien yo creo estoy convencido que el Estado tiene que participar más activamente en el sector privado acompañándolo con obras de infraestructura para lograr un desarrollo en toda la provincia buscando básicamente algo que es básico que nuestros jóvenes puedan estudiar trabajar y desarrollarse en sus lugares ¿cómo lo haces? acompañando el campo que produce a la industria economía del conocimiento y sobre todo aprovechando las oportunidades que vamos a tener si ustedes estuvieron viendo hoy los medios nacionales o el fin de semana pasado están viendo que la Argentina va logrando una independización en la matriz energética con el gasoducto eso sumado a un año seguramente mejor que el de la sequía sumado a otras variables económicas va a empezar a ordenar la macroeconomía ¿qué significa? tener dólares ¿qué es lo que demanda el mundo de Argentina y Entre Ríos tiene? básicamente alimentos hay que acompañar el alimento básicamente ¿qué? energía vamos a tener la independencia y nosotros trabajar en la energía renovable talento por eso vamos por la economía del conocimiento acá en Barana es increíble la cantidad de empresas desarrolladoras de videojuegos que hay capaz que no se conoce bueno por eso hicimos el fanlab por eso el distrito del conocimiento por eso trabajamos con las universidades para lograr en este edificio que estén las universidades que estén los emprendedores que estén las empresas que estén el municipio acompañando todo este proceso para que las empresas como Google y Amazon que han querido venir han dicho ¿dónde podemos alquilar? ¿y qué necesitan tal cosa? no hay nada nos vamos a otro lado nosotros tenemos las universidades tenemos a los jóvenes y ahora vamos a tener el distrito del conocimiento que no lo vamos a terminar en nuestra gestión pero claramente va en ese sentido y está en un lugar clave de la ciudad que es la entrada a lo que es digamos cuando uno va por Ambrosetti la zona del túnel a la izquierda ahí la provincia ya ha transferido al municipio tierra y nosotros licitamos la construcción de un edificio de 6.200 metros que es el distrito del conocimiento y es un enclave urbanístico con una política fiscal muy clara las empresas que se radiquen ahí van a tener distintos beneficios impositivos ¿qué es lo que buscamos? que se instalen ahí que trabajen con las universidades hoy los jóvenes no tienen que irse de la Argentina a trabajar a otro lado hoy pueden trabajar tranquilamente desde su casa a través de la economía de conocimiento bueno y sobre eso hacerlo en todo el territorio provincial yo estoy muy entusiasmado sé que es una lección particularmente difícil y bueno tengo toda la energía esperemos que los entrerrianos nos acompañen siempre voy a estar para defenderlos y acompañarlos y somos gente de trabajo y podemos mostrar hechos concretos o sea esto que yo digo reitero yo no lo saco de un focus group a mí no me lo escriben para mí si vos tenés que decir esto porque la gente quiere escuchar esto a mí sale natural porque lo conozco y me siento preparado para llevarlo adelante partiendo de una provincia que está ordenada y está en marcha con un gran equipo con todas las instituciones con toda la sociedad con todos los que quieran trabajar yo creo que la única manera de salir adelante es así ¿cuándo te tomás licencia? hoy mandé la nota si lo tratan esta semana el lunes de la semana próxima ya en inmediato porque la verdad que más allá de que yo no esté desconectado seguramente porque es muy personal la figura del intendente la verdad que yo no puedo ir a Victoria en Ogollá un martes a la mañana y que la gente dice mira está 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 allá en vez de estar en su lugar entonces ¿qué hace que no está firmando despacho? por respeto no hay un papel en mi despacho yo firmo y firma mucho el intendente todos los días firma un montón no se da una idea la cantidad de papeles que tiene que firmar un intendente toda la semana pero por respeto y por respeto a mí mismo porque la verdad que me sentiría muy mal yo le dedico tiempo a la noche los fines de semana sábado y domingo pero ahora necesito más tiempo sobre todo para generar este vínculo con los sectores productivos con los distintos candidatos en las distintas ciudades y bueno y lo mío implica un proceso de conocimiento yo no he estado de estos últimos dos o tres años de turista en la provincia ¿no? no me han visto ¿no? en el showman por todos lados y todo acá en Paraná trabajando porque tenía que dedicarle toda la energía entonces necesito llevar un proceso de conocimiento por fuera de la costa del Paraná que viene muy bien y lo bueno que cuando nos van conociendo nos van conociendo bien eso también es bueno ¿no? es cierto no sé en la provincia tenemos que dar una vuelta pero yo creo que no hay paranaense de bien que no te llegue a votar estamos muy bien en Paraná la gestión está muy bien reconocida siempre hay cosas por hacer pero la verdad que le hemos puesto mucha energía y el equipo está está diríamos muy satisfecho ¿sabes lo que me pasa Rubén? en muchos lados me ha pasado que la gente de Pari y vos decís bueno ¿qué es lo que necesitas señora? no, no te vengo a agradecer por lo que te haces en la ciudad eso es muy extraño a mí me ha sorprendido y me lo decía una vez Julio Solana acordate que te va a encantar en un momento mira, a vos te va a encantar porque hay que laburar en el municipio no es ni Disneylandia ni es para gente que no le guste trabajar y es para gente que tiene experiencia en la gestión hay algunos precandidatos que están dando vuelta que no han tenido ni un kiosco y pretenden manejar una... no, y si lo tuvieron bueno, en el periodismo nos pasa que no han tenido que vender y fundir es así hay que tener muchas ganas de hacer esto y en el municipio me parece que más o menos se toman 10 decisiones por día y hay que tener el coraje y la expertise y el olfato para tomarlas entonces a los paranaenses que yo sé que ven este programa hay que pensar mucho hay que cuidar todo lo que se ha logrado el municipio va a quedar muy ordenado económicamente muy ordenado financieramente con toda una infraestructura de equipamiento de primer nivel con obras con el financiamiento para las obras pero hay que seguir en el mismo camino y para eso hay que tener experiencia para eso hay que tener gestión y hay que tener una relación como la que yo he tenido con el gobernador o acordate Rubén anteriores momentos de la política llegaba el año impar cuando se era la elección de los legisladores nacionales y al otro día aparecía frente de casa de gobierno XX gobernador entonces el gobernador decía pero como pueden hacerme esto me falta en dos años y empezaba una pelea estéril que no conduce a nada y perjudicaba el desarrollo de Paraná y en esto hay que ser inteligentes hay que ser vivos hay que trabajar en conjunto y aprovechar la fortaleza que tiene la provincia nosotros la aprovechamos porque si bien hoy podemos hacer muchas obras con el financiamiento de la municipalidad al principio no había un peso no había un mango no había forma de hacer nada y ahí tuvimos que utilizar la inteligencia para poder aparentarnos en el gobierno nacional en el gobierno provincial salir adelante pero la buena noticia que el municipio queda ordenado como una empresa de servicio con una política de recursos humanos basada en el respeto no van a encontrar a nadie que diga che Beto porque aquel persona es amiga la puso allá arriba y yo que hace 20 años no van a encontrar a nadie de eso regularizamos el personal había gente que hacía más de 15 años que estaba contratada y no la pasaron a planta ¿por qué? porque no era amigo porque no era del sindicato porque yo digo pero ¿y cuál es el problema de esa persona que hace 15 años viene y trabaja y no bueno que nadie la pidió pero ¿y cómo que la tienen que pedir? en la carrera hay que respetarla entonces lo primero que le dije a los gremios es en la regularización del año pasado miren muchachos yo sé que cada uno tiene su su persona por quien pedir para decirlo de alguna manera ahora lo primero que voy a regularizar yo son todos hasta lo del 2014 que tenían contrato de servicio o estabilidad y no lo pasaron a planta ¿estamos de acuerdo? tenían que estar de acuerdo lo segundo que voy a hacer es pasar a planta todos los que estaban hasta el 2015 contratados de servicio y contrato de obra y no amasaba planta ¿por qué que no pasó? venía la otra gestión y decían estos son peronistas este chalo de una cruz nosotros no optamos eso y fuimos regularizando y lo que regularizamos en este periodo te puedo asegurar Rubén que yo conozco a menos del 1% ¿quién fue el que me dijo que trabajaba cumplía y había que regularizarlo? los secretarios y nunca le pregunté si militaban para X Y o Z ¿sabes cuántos reclamos tuve? ¿cuánto agente fue y me dijo te equivocaste conmigo? ¿sabes cuánto? cero cero nadie jamás me esperó en el despacho me esperó en la escalera me esperó cuando llegaba con el auto me paró cuando salía del auto eso me marca claramente que no nos equivocamos que no le mentimos a la gente y que el que trabajó cumplió se portó bien tuvo el reconocimiento de la regularización pudimos regularizar un montón de personas hoy hay muchísimo menos gente de lo que está establecido en la ordenanza como autorización por lo tanto también para la próxima gestión queda muy ordenado la parte de personal que hay cosas que mejorar un montón para mejorar pero nosotros pudimos hacer en cuatro años lo que se puede hacer en cuatro años no se puede hacer en cuatro años lo que se puede hacer en ocho o en doce años me quedo para la próxima para los precandidatos que vengan que se piensa hacer con la zona del puerto que todavía está en proceso de transferir a la provincia y al municipio obviamente pero eso te lo simplifico en dos segundos mirá ¿ah sí? en dos segundos nosotros fuimos hicimos una presentación salió la ley en diputados ya haciendo la transferencia a la municipalidad de Paraná ya está la media sanción está ahora tiene que salir la media sanción en senadores como eso por distintas razones queda demorado aparte del senado creo que se junta la beca y esto no es una crítica es buena realidad se junta una beca tres o cuatro meses a sesionar re complicado diputados este año cinco sesiones eso no es bueno para la democracia cuando usted es sancionada la transferencia lo que nosotros impulsamos y lo hacemos a través del consejo asesor de marca ciudad que integran todas las instituciones de Paraná y que van a mirar lo que hace el próximo intendente o intendenta cuando eso esté la disposición es armar un consejo consultivo en donde a través de ese ente se elabore un master plan con todas las instituciones y digamos ¿qué vamos a hacer con el mar? ¿qué vamos a hacer con el puerto? ¿qué vamos a hacer con el puerto? ¿qué le voy a dar a mi amigo porque tiene una empresa constructora y quiere hacer unos departamentos? ¿le voy a dar a mi amigo que tiene un emprendimiento para poner choripanes? ¿le voy a dar a mi amigo que tiene unas lanchas para guardar algunas ahí? ¿le voy a...? no que lo decida todos los paranaenses por supuesto que la municipalidad integre y que transformemos un lugar en una oportunidad como pasó con Puerto Madero como pasó en la ciudad de Santa Fe tenemos que sentirnos orgullosos no podemos eso es un pasivo urbano y no va a funcionar nunca más como un astillero porque ya cambió la lógica marítima en el mundo entonces tiene que salir la ley constituirse concretamente lo que es el ente desarrollar el master plan decidir un proceso de inversión y transformar en ese lugar de Paraná en uno de los lugares más hermosos de Paraná que va a ser negocio para el privado por supuesto porque eso lo tiene que desarrollar el privado pero el Estado tiene que controlar aparte es un lugar hermoso yo no quería desarrollar pero realmente me costó un montón yo no voy a ser crítico no quiero nombrar a nadie pero me costó un montón un montón y casi dos años lograr la media sanción de diputado muchas personas con una visión obtusa con una visión sesgada con una situación de limitarse al progreso y si yo me hubiese quedado otra gestión te puedo asegurar que hubiera desarrollado algo magnífico para la ciudad pero quedó todo eso enmarcado ojo con los próximos intendentes que vengan que no des bien esto para algún grupo de amigos indicaste a través del consejo asesor de marca ciudad reitero un proyecto donde todos los paranenses estemos de acuerdo abrirlo a la inversión al sector privado que se invierta que ganen plata pero que los paranenses nos quede un paseo hermoso con actividades gastronómicas hay tres galpones ahí Rubén con todas cabreadas francesas hace más de un siglo casi casi hay que limpiarlo ponerle los vidrios está impecable hay uno que empezaron a desarmar del otro lado de la escuela pero yo me refiero hay tres juntos y el del medio eso es un lugar precioso bueno el que venga tenga que tener la visión justamente de desarrollar eso como nosotros hicimos con lo que es la sala mayo como hemos desarrollado y hemos puesto un valor el palacio municipal en el lado de adentro ahora vamos a empezar el lado de afuera bueno hay muchas cosas muy lindas y muy apasionadas para desarrollar pero todo eso nosotros lo tenemos planificado y por supuesto lo ponemos a disposición de los candidatos para que no pierdan tiempo y lo puedan llevar adelante y habrá un acompañamiento de los provincianos por supuesto obviamente la verdad intendente gobernador futuro gracias por estos estos minutos que nos ha brindado porque nos llevamos mucho hoy muchísimo nos llevamos gracias Rubén gracias gracias a todo el equipo y por supuesto gracias a los oyentes y por supuesto también agradecido por el cariño que que permanentemente recibo en en toda la ciudad en cada barrio en oportunidades como el día de hoy pudimos habilitar una nueva plaza así que bueno muchas gracias somos paranaenses somos enterrianos conocemos la provincia nos sentimos capacitados y si nos acompañan seguramente podemos llevar una linda gestión seguramente y vamos a hacer de Paraná una ciudad que realmente nos vamos a sentir orgullosos antes dice vacaciones ya porque después va a ser muy difícil contarlo licencia que vean tomar vacaciones pero vamos en alguna ocasión lo vamos a acompañar al interior bueno gracias intendente muchas gracias pausa